El alemán ION volvió a registrar pérdida récord en 2015 por la depreciación de sus activos de centrales eléctricas que se extenderán en una sociedad diferente ante la crisis del sector. El año pasado la compañía perdió 7.000 millones de euros, más del doble que en 2014. La depreciación de activos de las centrales eléctricas se situó en 8.800 millones. Durante la segunda mitad de este año estas actividades deben reagruparse y cotizar aparte la nueva empresa Uniper. La primera firma del sector en Alemania sufre de la caída de los precios y de la decisión del gobierno de abandonar la energía nuclear de aquí a 2022. Por ello a partir de ahora se concentrarán las energías renovables.